A donde llegamos que siempre la envidia se siente Armados y peligrosos si somos delincuentes No me arrepiento en nada, solo talos que son de verdad Nuevo amigo yo no quiero más Real shit, gunny, mi ganga toba en una movie La glope siempre con el runny El tucio y color teletubbie, una culona flucardi Esperándome en el lobby, en la cartera su shorty Contando billetes millones Hay rumores que me quieren matar Y yo con los míos puesto pa' la guerra Crecimos en tres puntos bala y velorio de chiquitos nanos aterra Y del nigga mejor no gan tierra, un piquete fuera de la tierra Hemos tirado pa'l de himno y ustedes han tirado pa'l de ritmo Y ninguno se peca Con los míos estamos bacanos, un blon en la oreja y la glope en la mano Siempre regal con los míos, somos T-Fay aquí puros hermanos Activos hay falsas, el machete del dominicano Por si lo doblan estos giles o me sale judas, alguno mi hermano Más niggas nunca, estamos relax, fumando guas Todos estos niggas y a esta nuestra, champion chico en el crisis Estamos en el track, aquí sobran municiones llenos los tambores Dentro de las forrones con cuidado que mencione todos los míos Son Mónica de la banda de malhechores Aquí sobran los norincos y los peines de tensiones Me busqué, me busqué, me encontré Ven un dos tres por mí, mi compañero y mi family Todos con ganas de salir de aquí ya Hay una guaya Ahí está, ahí está el malo mío Dale, porf ¿Qué pasa realmente por lo menos? Llego de un martillo, me gustre a bola de pajarillo Nunca tuvieron brillo, me dan el pie por partirle a tobillo No se dan tan novillo, me miro al espejo y yo estoy bonitillo Lo hago sencillo, yo ustedes los mato en un estribillo Está frente a todos los que no deben, man y no se eleven Que aunque se tiren pa' acá yo sé que ellos no pueden Mejor no se enreden, que puede que queden Pa' atrás como el número eleven Construye una ciudad libre, man Si es el mejor de los lejos, ven Y anda con las bichas, mirada llena de dicha Por mi tiraguincha Al globo que se pase lo pincha Ajusta como trincha Otra vez con pastillas, corazón se lincha Madafuckin es nicha Y yo sigo sólido Ustedes siguen débil como una quincha Me busqué, me busqué, me encontré Ven un dos tres por mí, mi compañero y mi family Todos con ganas de salir de aquí ya Hay que llamar a José todos los días Así yo crecí en la mia mia Me busqué, me busqué, me encontré Ven un dos tres por mí, mi compañero y mi family Todos con ganas de salir de aquí ya Hay que llamar a José todos los días Así yo crecí en la mia mia Grrr, pow Draco Mafia Gris el Juan Tu sabes los poderes man Los códigos en las manos Roma City, Roma Gun Masita for life Grrr, pow Ro madafuckin panta Vicky Boy Chris Gris I'm that motherfuckin bitch nigga ¡Suscríbete al canal!